¿Qué es la Alianza? La Asociación Universal de Todas las Asociaciones Locales por la Libertad. Por el contrario, el Partido de la Democracia Socialista de los Obreros Alemanes, fundado en el mismo año 1869 bajo los oficios del señor Marx, por los señores Dietz Necht y Bebel, anunciaban su programa que la conquista del poder político era la condición previa de la emancipación económica del proletariado, y que en consecuencia el objeto inmediato de ese partido debía ser la organización de una amplia agitación legal para la conquista del sufragio universal y de los demás derechos políticos. Su objetivo final es el establecimiento del gran Estado par germánico y autodenominado popular. Entre esas dos tendencias, como vemos, existe la misma diferencia, el mismo abismo que entre el proletariado y la burguesía. Puede sorprendernos, después de esto, que ellas se hayan reencontrado en la Internacional como dos adversarios irreconciliables, y que continúan combatiéndose bajo todas las formas y en todas las ocasiones posibles, inclusive hoy en día. La alianza, tomando en serio el programa de la Internacional, había rechazado con desprecio toda transacción con la política burguesa, por radical que se diga y por socialista que se proclame, recomendando al proletariado como la única vía de emancipación real, como la única política verdaderamente saludable para él, la política exclusivamente negativa de la demolición de las instituciones políticas, del poder político, del gobierno general, del Estado, y, como consecuencia necesaria, la organización internacional de las fuerzas dispersas del proletariado en una potencia revolucionaria dirigida contra todos los poderes constituidos de la burguesía. Los demócratas socialistas de Alemania recomiendan, muy por el contrario, a los trabajadores que tienen la desdicha de escucharlos, a adoptar, como fin inmediato de su asociación, la agitación legal para la conquista previa de los derechos políticos. Subordinan, en consecuencia, el movimiento de la emancipación económica al movimiento en principio exclusivamente político y, con esa ostensible inversión de todo el programa de la Internacional, han anulado de un solo golpe el abismo que la misma vía abierto entre el proletariado y la burguesía. Pues es evidente que todo este movimiento político predicado por los socialistas de Alemania, dado que debe preceder a la revolución económica, no podrá ser dirigido más que por burgueses, o, lo que sería aún peor, por obreros transformados por su ambición o por su bandida en burgueses y pasando en realidad, como todos sus predecesores, por encima del proletariado, ese movimiento lo condenará nuevamente a no ser más que un instrumento ciego e infadiblemente sacrificado en la lucha de los diferentes partidos burgueses entre sí por la conquista del poder político, es decir, del poder del derecho a dominar sobre las masas y explotarlas. A quien pudiera adorarlo, le mostraríamos lo que ocurre hoy en Alemania, donde los órganos de la democracia socialista cantan himnos de alegría viendo a un congreso de profesores de economía política burguesa recomendar al proletariado de Alemania la alta y paternal protección de los estados, y en las partes de Suiza donde prevalece el programa marxista, en Ginebra, en Zurich y en Basilea, donde la internacional ha descendido hasta el punto de no ser más que una especie de un electoral en provecho de burgueses radicalizados. Esos hechos incontestables me parecen más elocuentes que todas las palabras. Pero son reales, y son lógicos, en el sentido de que aparecen como un efecto natural de triunfo de la propaganda marxista y es por eso que combatimos la teoría marxista a utranza, convencidos de que si los marxistas pudieran triunfar en toda la internacional, no vacilarían en acabar con su espíritu, como lo ha hecho ya en gran parte en los países que acabo de citar. Hemos deplorado mucho, sin duda, y continuamos deplorando profundamente hoy, la inmensa perturbación y desmoralización que esas ideas pan germánicas han provocado en el desenvolvimiento tan bello, tan maravillosamente natural y triunfante de la internacional. Pero ninguno de nosotros ha soñado jamás prohibir a Marx ni a sus fanáticos discípulos propagarlas en el seno de nuestra gran asociación. No hubiéramos creído faltar a su principio fundamental, que es el de la libertad más absoluta de la propaganda, tan política como filosófica. La internacional, no admite censura, ni verdad oficial en nombre de la cual se pudiera ejercer esta censura. No las admite porque nunca hasta ahora se ha comportado como iglesia, ni como Estado, y es precisamente por no haberlo hecho, que la rapidez increíble de su extensión y su desenvolvimiento han podido asombrar al mundo. He aquí lo que el Congreso de Ginebra, mejor inspirado que el señor Marx, habría comprendido. Eliminando de su programa todos los principios políticos y filosóficos, no como objetos de discusión y de estudio, sino tanto que principios obligatorios, ha fundamentado la fuerza de nuestra asociación. Gracias.